Segundo video de hoy, vamos a hacer el Can Range, aquí en Marjampal Aquí se alcanza a ver un poquito como le entra Ahora le damos Una baja entretenida ahí, empezamos entretenido Pero como se ve, curvas para todos lados Este tiene un par de bajadas simpáticas, una parte un poco plana Así que vamos a ir tomándolo con algo calma Firmándose un poquito las raíces De aquí una subida Se da un atajo, porque no quiere hacer esta parte Toda la parte un poquito más compleja tiene su alternativa Caution, step hill Con rocas entremedio Se ve un poquito fuera de centro Y de vuelta para arriba Para cross country esto está filete Por lo que uno está acostumbrado De a poquito hay que ir acostumbrándose Hay otra bajadita simpática Un poquito salto La data es que uno llega arriba con un camión muy liviano Y no alcanza a pedalear nada Hay un par de bajas que van a ver en otros videos y que si hay una meseta que se puede setear un poquito mejor los cambios para tomar los saltos un poquito más más rápido ya voy un poquito más lento ya, otra subida vamos a darle esta es una bajada un poquito más técnica vamos a bajar el dropper vamos a hacer trampa se alcanza a ver un poquito los cortados que tiene vamos a darle todas estas pasadas tienen un bypass si el que no quiere hacer esa bajadita está la alternativa caution bridge ahead de aquí casi me sacó un dedo ya cansado medio desconcentrado vamos a guardar un poquito de energía para la última parte que es bien entretenida esta parte es como para descansar más bien plano que trabajadita simpática pero termina en la curva esa y no mucho la velocidad que se puede tomar mejor agarrar la plana y menos emocionante pero por la bajada pero sí con la velocidad como dije antes está bien seco así que la rueda delante la delantera derrapa un poquito en las curvas llegar al lugar donde el pedal toca así que hay que tener cuidado con eso aquí se escuchan los disparos en el Grand Range el shock trasero es una de una stamp jumper de FSR así que tiene ese shock trasero que se setea solo de adelante estoy con una RockShox Revelation con 145 libras un poquito más técnica esta parte como para caerse trampas me subió el borde ahí se puede ver una bajadita simpática árboles árboles poca edge perception ahí se escuchan los disparos de Grand Range la subida como vale a pesar de que es bien plano cansa esto aquí como dije plano nuevamente así que alcanzamos a descansar caution step hill step hill un puente medio cabrón niño peralte un poquito bajo pero cumple y volvemos a la zona de descanso a la zona de descanso descanso y ah a la zona de descanso y ah a la zona de descanso Descanso nuevo, estamos con el huelito, así que tratando de no pegarle el manurio, el manillar es super ancha, así que con cuidado. Seguimos en una zona de descanso, podemos recuperar. El que está en carrera aquí le puede poner. En realidad una carrera aquí es casi una fiela india, no hay mucho donde pasar. En realidad casi no hay. No se encuentra con esas piedras, se le puede hacer el quite, pero es un poquito más de emoción, lo hace más entretenido. Acá hay otra subida. Vamos, dale. Esta es la parte que decía yo, que hay una meseta, entonces alcanzamos a setear un poquito mejor los cambios para lo que venga más abajo. Autocaution, step hill. Vale, por este lado, unas raíces, salto. Entretenido. Un salto. Primero los árboles y salimos. Vamos. Esta es una gran rinja. Gracias.